Hola chiquiticas, bienvenidos a mi canal de los cerdos Y hoy estamos en un nuevo video que os centramos aquí en una review de un texture pack que se llama Dynamic Uo Lo tenéis abajo en la descripción Y bueno, quería empezar ya la review aquí en el inicio Ya que, pues como veis, el tema opciones y todo este tipo de cosas Nos las muestra como si fuese en Java Lo cual es un detalle bastante guay Y siguen habiendo las mismas opciones y tal Pero, oye, está bastante divertido Entonces, si me permitís, vamos a ir a ver el texture pack Y luego echaremos una partida de PvP Puesto que el texture pack está hecho y pensado para jugar PvP Así que nada, como vemos es un texture pack bastante limpio Estamos pudiendo ver que, bueno, la verdad la gran mayoría de bloques han sido editados y cambiados Y se ve bastante suave la gran mayoría de bloques Incluso los cristales por aquí tendríamos uno El puntero, como veis, nos lo cambia Vale, un puntero bastante simple Nada fuera de lo normal, la verdad Y vamos a ir un poquito a lo que nos interesa Que sería el tema armaduras Como estamos viendo el tema armaduras, pues es un poquito lo mismo A ver el arco, si me lo dejan coger El arco, pues nada Pues también un poquito lo mismo De color azul para darle el ambientillo que tiene todo lo demás El tótem sigue exactamente igual La armadura de diamante es full Full de color azul Brillante, brillante, brillante El hierro, así, este tono así blanco-gris Bastante llamativo Y el oro también súper llamativo La verdad es que me gusta bastante Entonces si nos vamos a tema colores Que es un poquito lo que nos interesa Bueno, mira, ahora que podéis ver El chat se activa así Hola, señor El chat se activa así ¿Vale? Lo cual está bastante guay A ver, game rule Ya tengo los comandos activados Y como veis los mensajes aparecerían aquí debajo Como estamos viendo Lo cual, pues es bastante mejor que aparezcan aquí debajo Que aquí arriba Porque aquí arriba es bastante molesto, la verdad Vale, te dan manzanas Es un poquito lo mismo El inventario como estamos viendo Pues también nos lo han cambiado Un inventario bastante limpio Transparente Es bueno que sea transparente Pues para poder ver a nuestros enemigos A pesar de tener el inventario abierto Pequeño detalle La caña de pescar, pues bueno Está bastante guay Así de color azul, la verdad Eh, además suelta partículas Ok, no está nada mal Ya sabéis que tema ítems normales Pues no los cambia Porque es un texture pack de PvP El pico y todas estas herramientas de diamante también Y pues vamos a ir a lo que vendría a ser los colores Como he dicho antes Es un texture pack muy suave Y la verdad es que la gran mayoría de colores Pues simplemente son así Hiper suaves Esto de las lanas Pues básicamente para los que juguéis Bed Wars Sí que le vais a dar más importancia A la gente que le dé a Sky Wars y tal A lo mejor no tanta Pues este sería el texture pack, ¿vale? Así que vamos a ir Primero vamos a ir a jugar un pequeño Una pequeña partidita de parkour Si me permitís Para calentar Para ver qué tan suave va el texture pack De FPS y tal Y luego ya sí que vamos a ir a una partida de Sky Wars Para ver más El por qué está hecho este texture pack, ¿no? Que al fin y al cabo es un texture pack de PvP Así que nos vemos en el parkour, gente Bueno, como vemos el cielo está bastante cambiado ¿Vale? Me muera mucho el cielo El color del cielo es brutal Como veis Genera un ambiente muy apaciguado Muy tranquilo Vamos a darle a una de estas competiciones de parkour Simplemente No, no, no me lo voy a tomar súper en serio Simplemente pues para ver un poquito del texture pack Si me permitís El chat lo voy a silenciar ¿Vale? Hecho Y pues nada Como veis el texture pack es bastante fino La verdad Yo noto los FPS al 100% Y mi PC pues tampoco es que sea Tampoco es que sea como la mejor de todas Y la verdad es que Es que sin más Estoy viendo un poquito aquí Unos cuantos bloques La verdad es que los veo todos bastante Bastante guays Bastante bonitos Conjuntan todos bastante bien El cielo De verdad Creo que es lo que me Lo que realmente me atrae de este texture pack No os voy a mentir El cielo está muy bien logrado Y pues suerte que mi enemigo Es realmente malo en parkour Porque lo estoy haciendo relativamente Bastante mal Pero bueno Esta es una modalidad que han sacado hoy Que realmente voy a hacer un vídeo de ella Jugando Así que si a alguno de vosotros le interesa De verdad no he cogido ningún checkpoints Buah Vaya matada Pues si a alguno de vosotros le interesa esta modalidad Voy a subir un vídeo de ella ¿Esto es un checkpoints? Oh Vale Debería haber cogido ese checkpoints Vale Mi enemigo Tampoco es que sea muy listo Repito Pero bueno Yo no sé dónde está mi enemigo No sé qué porcentaje lleva mi enemigo Espero que no lleve No vaya muy por delante de mí Lo cual no sería demasiado complicado Pero me he caído unas cuantas veces Lo acabo de perder Porque no sabía que Eso hacía eso Estoy empezando a perder la paciencia Es que se nota Se nota que llevo bastante Sin jugar El puntero muy cómodo El puntero ni me molesta Al principio me echaba un poquito para atrás Ver ese puntero Pero la verdad es que Ni afecta a mi nivel de juego Lo cual es algo bastante positivo Bueno pues se ha ganado Vale pues vamos a ir ahora Así que si A una partida de Skywars Que es lo que realmente nos interesa Esto era para calentar así Para hacer un juego tonto Muy bien Pues vamos a ir a Skywars Si señor Una partida de duos Con nuevos mapas y todo Muy bien Segunda partida A ver que tal Bueno El tema de colocar bloques No cambia el sonido Lo cual sigue siendo Bueno Lo mismo que siempre Básicamente A la hora de colocar bloques A la hora de golpear Bueno Se ve muy limpio Me gusta muchísimo Se ve Al golpear Esto es algo que claro En el mapa de texture packs No podíamos ver Pero aquí si que podemos ver Y la verdad es que Se ve brutal A este por ejemplo No lo puedo ver la vida Eso es algo malo El no poder verle la vida Porque es algo que Que tiene Cubecraft incorporado Y no se porque a ese No lo podíamos ver la vida Pero bueno Vale Vamos a comer A mi compañero Si que le puedo ver la vida Por eso Ah bueno Si 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 que se puede Si que se puede Debía ser solo ese jugador Que estaba medio bugueado O algo No se No se que ha pasado ahí Necesito un arco Perfecto Esto es el arco Muy bien El arco bastante difícil de ver También hay que decir Pero bueno Es visible Primera partida Como veis Bastante Me he acostumbrado bastante rápido A lo que vendría a ser el texture pack Por ser la primera partida Así que mis dieces Mis dieces Y mis dieces Para el texture pack también ¿Sabes? No Quería tirarlo Al jugador Este Acaban de matar A mi colega Maravilloso Voy a matar Este full diamond Ahora que está sola Buah Golpea bien Yo no golpeo tan bien como él Ni de coña Ni de coña Vale Lo tiramos Lo vamos a tirar Vale Vale Matamos al compañero Compañero muerto Y este también Este también Este también Así que sí A este me lo cargo yo ahora Espérate Vale Lo tiramos Vale Se puede ganar La partida El arco Vale El arco se ve Bastante smooth Lo cual me contenta Bastante Ya está Lo hemos matado Que tonto Pues hemos ganado Gente 5 minutos de patilla Pero porque se me ha laggeado Como vemos Las flechas van bien La brújula Se usa como para Ir a una partida El return to the lobby Está con una flecha esta No sé si la veis Muy cómodo todo Vamos a echar una última partida Para que el vídeo llegue a los 10 minutos Y es que no ha llegado todavía Sinceridad ante todo Gente Y pues nada Me gusta mucho el texture pack Me gusta muchísimo el texture pack Creo que hasta Hasta lo voy a usar Se ve todo muy Muy smooth No sé por qué En plan Me gusta mucho Té Sobre todo La sensación de golpear a los enemigos Es algo Muy gratificante En este texture pack Y no sé por qué Es como No sé Las partículas El hecho de que el jugador Cambie de color Cuando lo golpeas y tal Te da esa satisfacción De decir Joder que bien A ver Mi compañero No mueras por favor Estoy viniendo No mueras Bueno Pues ha muerto mi compañero Pero bueno He matado al otro Tenía pechera de diamante Mi compañero ha muerto Porque es tonto O No No tenía buena armadura Ahora voy a coger todos los ítems Tampoco he perdido tanto la habilidad Ahora que lo estoy viendo A ver Sí que es verdad Que no he dejado jugar al 100% Pero Tampoco he perdido tanto la habilidad de PvP Sí que es verdad Que el tema de construcción y tal Se me nota El tema de disparar Se me nota El tema de golpear también Pero quiero decir El tema de recolección de ítems Que es normalmente Donde suelo perder más habilidad Pues tampoco se me ha notado tanto Vale ¿Veis? Como molan las partículas Tío Que cambia de color Es brutal Me encanta De verdad No te me relajes No te me relajes Vale Vamos a hacer así No sé porque no se ha cubierto de todo Pero otra kill más para mí Bueno La gente está temblando Vale Voy a tirar estas botas Ahí Estos pantalones Perdón Y vamos a Echar para adelante Muy bien No tengo arco Eso sí que es verdad El arco sí que Lo malo del arco Es que es bastante difícil de encontrar En plan No se ve Claramente En los de estos Ah pues sí que se ve Sí que se ve Ah pues a lo mejor no No he empeorado tanto con el arco ¿Eh? Vale Vale Bueno Pues nada Pues tampoco he empeorado tanto con el arco Pero la verdad No os voy a meter Vamos Avanza Venga Muerto ¿Ha muerto por mi culpa? No Pero bueno ¿Esos dos son enemigos? No Son compañeros Maravilloso Quedan Dos duos Eh Ya me diréis vosotros como los mato ¿Dónde está el otro? El otro duos ni lo veo Vale Pues con calma ¿Me han visto? Si no Uno muerto Perfecto Y el otro voy a por ti Vale Bueno No No he perdido ninguna habilidad en PvP Lo siento mucho Para mis enemigos Pero Madre mía Estoy repartiendo Que flipas tío Pensaba que había perdido habilidad Pero Joder Sigo siendo el mismo Así que es verdad Que no me noto tan cómodo Pero bueno Es que eso es normal ¿Sabes? No se puede tener todo el duos Vamos a comer Voy a tirar el primero Así a balas de nieve Buah Pues no lo he podido tirar Desgraciadamente Hay uno que tiene muy poca armadura Así que Me voy a encargar un poquito de él Vale Vale Que no me tire del todo Hasta el empujo Es tonto Este tío es tonto Este tío es tontísimo Ya está Muerto Pues acaba de ganar La última partida Me encanta este texture pack Me encanta De verdad 10 de 10 Está pensado incluso para Cubecraft Está muy bien hecho Tema flechitas Y tal De verdad Mis 10 es Voy a dejar este vídeo por aquí Espero que os ha gustado este texture pack Si es así Dejad un me gusta Y nos vemos En la próxima gente Chao